Perdón a la vacina presente, también para que siga echando el madre Sigue el Cristiano, compadrino Que quiero volver a tuerte aquí con nosotros Vamos a hacer el caliente poniéndolo aquí en casa, por supuesto Vamos avanzando, vamos a hacer más Tiene que ser el señor de preparar a los compas de la banda, Samoa Ahorita nos vamos a conversar, cobramos ¡Vámonos con esto! ¡Viste! ¡Vámonos con esto! ¡Vámonos con esto! ¡Vámonos con esto! ¡Vámonos con esto! ¡En serio, no hay nada que adoren Hasta parecer arriba ¡Vámonos con esto! ¡Vámonos con esto! ¡Vámonos con esto! ¡Vámonos con esto! ¡Baila! ¡Baila! ¡Dala! ¡Baila! ¡Dala! ¡Ay! 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 ¡Y eso! ¡Y donde se encuentras mujeres vírgenes esta noche! ¡Yo digo esto! ¡Me vive la América! ¡Gracias! 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 ¡Anda después de esta gran culpa, si es como no!